Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes a todos los televidentes en el suroeste, acá en Betania que nos están viendo cada semana. Bienvenidos nuevamente al programa Perlas Saludables, el programa de la S-Hospital San Antonio en convenio con AUPAVE Televisión y que cada semana les traemos a sus domicilios información en salud de interés y de fácil entendimiento para que todos ustedes resuelvan sus dudas, aprendan cositas nuevas respecto a la salud y entre todos nos aprendamos a cuidar. Hoy nos acompaña la doctora Paula, odontóloga del Hospital San Antonio de Betania, quien en otras ocasiones nos ha acompañado también en temas de salud oral, ¿cierto? Veníamos con un ciclo de temitas respecto a trauma odontológico, enfermedad periodontal, ¿cierto? Temitas de mucho interés y que la comunidad ha calado bastante, les ha gustado, de hecho la doctora ha gustado mucho los programas anteriores, los invito a que los vean en las redes sociales y para que conozcan a la doctora y dan toda esa información tan buena que nos ha traído antes. El día de hoy nos trae también un tema muy importante respecto a la salud oral asociada a las enfermedades crónicas. Doctora, bienvenida al programa nuevamente. Bueno, buenas tardes para toda la comunidad. Gracias Juli por la invitación. La idea es como continuar, como dices tú, para transmitir pues como toda esta información que es muy importante, ¿cierto? La idea es comentarles qué o cómo están vinculadas o cómo se ven relacionadas las enfermedades bucales con algunas enfermedades crónicas o algunas enfermedades pues que presentamos, ¿cierto? La idea es empezar con la más común que es la relación entre la enfermedad periodontal en programas anteriores. Ya habíamos tenido como la oportunidad de mencionarla, de explicar qué es la enfermedad periodontal, cómo de pronto mantenernos, cómo cuidarnos, cuáles son los factores que desatan esta enfermedad y pues cómo mejorar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, como una pequeña introducción, saber y explicarles que la enfermedad periodontal es la inflamación o la afectación de las encías, ¿sí? Que termina ya cuando es muy crónica o cuando ya es de mucho tiempo en una movilidad dental y una pérdida dental. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, perdón, Julio, es cómo está relacionada esta enfermedad periodontal con la enfermedad de la diabetes, ¿cierto? Y qué otras enfermedades también se desatan a raíz de esta enfermedad crónica. Bueno, también me parece muy importante aclarar pues cuáles son las enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos las dos definiciones importantes para el programa de hoy. Ya la doctora nos definió, nos recordó que era la enfermedad periodontal. Y, bueno, las enfermedades crónicas son muchas. En realidad tenemos en Colombia muchas de gran importancia, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al tabaquismo, también algunas enfermedades gastrointestinales crónicas, a trastornos secundarios, a enfermedades cardíacas, neurológicas, que pueden en algún momento determinar complicaciones que, digamos, nos empeoren la salud oral, ¿cierto? Como decía la doctora Paula, pues hay una que es muy importante en este contexto por las complicaciones sistémicas y sobre todo de la parte oral, que es la diabetes, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, la diabetes es la que la gente comúnmente llama enfermedad del azúcar y es una enfermedad en la que normalmente los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre están permanentemente elevados, a razón de que de un mal funcionamiento del páncreas o de un problema para el procesamiento del azúcar en las diferentes partes del cuerpo. Bueno, entonces, como Juli nos dice, la diabetes también entonces lo asociamos, hablando ya desde la parte odontológica, la vamos a asociar primero con una mala cicatrización, ¿cierto? O una déficit en ese proceso de cicatrización. Segundo, con un proceso de inflamación agudo y crónico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está relacionado con la enfermedad periodontal, que es de lo más grande o de lo puntual que vamos a hablar? Ustedes saben que en el momento en que nosotros realizamos de pronto una exodoncia, o sea, sacamos el dientecito o algo, va a quedar una herida, va a quedar una herida abierta. Si nosotros no le damos un buen manejo a esta herida en un paciente que presente, pues, la enfermedad de la diabetes, la cicatrización va a ser más lenta. Va a tener un alto riesgo de infección, mala coagulación, entonces no se va a cerrar la herida, se va a contaminar y va a llevar un proceso de hospitalización o de manejo ya con antibióticos y también un proceso doloroso, por un lado. Segundo, entonces, ¿cómo lo vemos afectado? Los pacientes diabéticos tienen un alto riesgo a sufrir la enfermedad periodontal, ¿cierto? Las inflamaciones son muy comunes y la enfermedad periodontal radica en eso. En una inflamación de las encías se pierde el soporte del diente que va ligado del huesito al diente, esa hebrita se va rompiendo y no hay manera de que se vuelva a reparar. Entonces, con el tiempo, lo que se va a generar es una movilidad de ese diente. Por eso los pacientes diabéticos son más propensos a ser edéntulos, ¿cierto? A tener más dificultades. A tener que usar cajas de dientes. Exactamente. Bueno, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas personas presentan una disminución en el flujo salival, ¿cierto? Entonces, por eso, la consecuencia va a ser algo llamado boca ardiente. Cuando no tenemos saliva, la boca es seca, es más propensa a generar enfermedades. Las llaguitas. Exactamente, o lesiones bucales, como el lique en plano, lesiones generadas por bacterias, por hongos, como la cándida, las llaguitas, que ya es una gingivoestomatitis, que es lo que hay que darle un manejo más propio con antibióticos, muchas veces con triconjugados, para poder mejorarlo. Ahí hay un mito, y yo quisiera aprovechar para que de pronto rompamos ese mito. Muchas personas diabéticas, o en sus familias, o digamos en la comunidad, a veces se escucha decir que es el uso de las insulinas lo que hace que a la gente se le caigan los dientes, que se queden ciegos, que pierdan la saliva, que se engorden o se enflaquezcan, ¿cierto? Y nada más falso. La insulina, por el contrario, previene que las personas que son diabéticas y la necesitan, tengan complicaciones porque ayuda a controlar los niveles de azúcar. En realidad lo que causa todos esos daños, tumba los dientes, deja a la persona ciega, la engorda o la enflaquece, hace que las heridas no cicatricen, entre otras cosas, es el alto nivel de azúcar en la sangre y los malos hábitos alimenticios que muchos diabéticos tienen. Exactamente, entonces por eso todo esto es más frecuente en una persona que es diabética mal controlada o que no está controlada. Estas personas tienen un alto grado a pérdidas dentales, a infecciones orales, a lesiones en la mucosa, a pérdida de la saliva, ¿cierto? Una persona controlada se puede mantener. Fuera de eso, esa persona debe tener en cuenta que estamos hablando de una buena ingeniería oral. Otro factor que influye mucho en esto es el tabaquismo. Por ejemplo, una persona diabética y fumador pesado... Tiene todas las de perder. Porque son los dos factores más grandes en la pérdida dental y en las enfermedades periodontales, ¿cierto? Asociada con una mala ingeniería oral, ¿cierto? Que no vengan constantemente al odontólogo, que no se hagan sus limpiezas, sus controles. Entonces, todos estos factores influyen y generan que la pérdida sea más prematura, la pérdida dental. Entonces, como pueden escuchar y ver, las enfermedades crónicas, muchas personas, digamos, que no le dan relevancia porque no sienten nada, ¿cierto? Ese es el gran problema de las enfermedades crónicas, que inicialmente no dan ninguna sintomatología. El hipertenso no siente nada, el diabético no siente nada, el que está empezando con el EPOC no siente nada en las primeras etapas de la enfermedad. Ya cuando eso está muy complicado, es que empezamos a tener las grandes dificultades y no solo en la salud oral, sino en otro sistema, ¿cierto? Entonces, con la diabetes de pronto, doctora, unas recomendaciones como para cerrar ya la diabetes. Sí, señor. Bueno, lo principal, buen uso de sedadental, buena ingeniería oral y un control odontológico periódico, ¿cierto? Si las personas diabéticas tienen mal hábitos como el tabaquismo, hay que tratar de contrarrestarlo. Entonces, ingeniería oral al 100, ¿cierto? Sus limpiezas, porque estas personas fumadoras recogen muchos cálculos, mucha comidita. Si no hacemos una buena limpieza, nos va a aumentar, es un factor alto para generar, pues, la pérdida dental. Sus controles de enfermedades crónicas es primordial. Un paciente controlado disminuye el riesgo de una infección, de una pérdida dental, de una inflamación, de todas estas molestias. La alimentación, una alimentación sana y balanceada también nos va a ayudar mucho. Bueno, doctora Muchera, entonces, estamos llegando ya a la mitad del programa. Básicamente se nos fue la primera parte hablando de la diabetes, porque es que es la más complicada y la que más complicaciones de pronto puede tener. Y además es una enfermedad muy grave para una persona. Vamos a irnos a un corte de comerciales, doctora. Cuando regresemos, entonces, vamos de pronto a tocar de manera general las otras patologías. Y me gustaría también que habláramos un poquitico de los medicamentos. Yo sé que hay medicamentos que pueden implicar, si se usan de manera inadecuada, algunas complicaciones, ¿cierto? Algunas alteraciones bucales. Entonces, cuando regresemos, para que hablemos un poco de eso. Claro que sí. Soy comunitaria, cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bueno, bienvenidos nuevamente al programa. Estábamos con la doctora Paula, odontóloga del Hospital San Antonio Betáñez. Estamos hablando hoy de las enfermedades crónicas y su relación con la enfermedad oral, ¿cierto? De la salud oral. Doctora, veníamos hablando en la primera parte de la diabetes, porque es una enfermedad con muchas complicaciones. Que además puede terminar con pérdida dental, con infecciones, con muchas cositas, ¿cierto? Y que al ser una enfermedad de las más complicadas dentro del manejo crónico y que depende tanto del autocuidado de la persona, pues le dedicamos prácticamente toda la primera parte del programa, ¿cierto? Entonces los invito a que si apenas nos están alcanzando, si apenas nos están viendo, nos busquen en las redes sociales de Aupa de Televisión y del Hospital San Antonio Betáñez en YouTube para que puedan ver la primera parte del programa. Bueno, doctora, bueno, enfermedades crónicas, como les decía en la primera parte, hay muchas. Las más importantes y en este momento, en este contexto, la diabetes, que ya hablamos de ella. Pero tenemos otras dos enfermedades muy importantes, o tres, que se asocian también con complicaciones de la salud oral, ¿cierto? Tenemos la hipertensión arterial. Sí, por ejemplo, la hipertensión arterial, como tal, que genere o que sea asociada a enfermedades bucales, no tanto. Es más que todo los procedimientos, que hay que tener en cuenta en el momento de realizarle un procedimiento a un paciente hipertenso, ¿cierto? Por sus complicaciones después al tratamiento. Estamos hablando de tratamientos como exodoncias, como tratamientos de nervios, conductos o infecciones odontogénicas, ¿cómo las vamos a tratar, cierto? La idea es que ellos estén bien, básicamente con todas las enfermedades crónicas, lo ideal es que la persona esté controlada para cualquier cosa en odontología, ¿cierto? Porque cuando un paciente hipertenso nos llega con la presión por las nubes o agita, nosotros no podemos hacer ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando de exodoncias, endodoncias, ¿cierto? Porque ya de pronto una restauración, algo no invasivo, o sea, no tan invasivo, la podemos realizar. Pero básicamente hay que tener mucho cuidado en el momento de la aplicación de anestesia, ¿cierto? En eso, o sea, ¿qué tipo de anestesia vamos a utilizar con un paciente hipertenso, descompensado, por ejemplo? Descompensado, porque en ocasiones hemos utilizado anestesia, las voy a explicar aquí, así como rapidito. Anestesia tenemos lidocadina con epinefrina, que la epinefrina es el componente que nos ayuda como a controlar el sangrado localizado, ¿cierto? Ya que la anestesia, el líquido, sea más duradero en el procedimiento. Pero la epinefrina en un paciente hipertenso puede elevar aún más la presión y el ritmo cardíaco, ¿cierto? Entonces, por eso evitamos o lo indicado es utilizar lidocadina sin epinefrina, ¿cierto? Va a ser un poquito más demorado el procedimiento. ¿Y va a sangrar más? Porque va a sangrar más, porque entonces ya tenemos que hacer un control con gasas o con eyector, que es el que succiona pues todos estos fluidos. Y, pero lo que les quería decir es que hay pacientes que están tan bien controlados que en ocasiones nos dan chancecito de utilizar con epinefrina. O sea, aquellos pacientes que están muy bien. Además que hay otra cosa, no sé si de pronto estoy acá mintiendo, pero los pacientes hipertensos también sangran más cuando están mal controlados, ¿cierto? Exactamente. Sangran a choque. Y mucho, entonces se nos complica más los procedimientos y posoperatorio es más complejo, porque el paciente se va a ir con un alto riesgo a un sangrado. Se tiene que guardar más reposo, se tiene que cuidar más. Sí, evitar mucho el sol. Entonces, después de eso, queda uno como con, tengo que hacerle seguimiento, tengo que hacerle control, porque este paciente es potencial a un sangrado post extracción. Entonces, ¿qué tocaría? Si esto sucede, que sería ya un evento adverso, el paciente se dirige al servicio de urgencias odontológicas y controlar el sangrado. Y hasta que no lo controlemos, no lo podemos dejar ir. Por eso son los riesgos o las complicaciones de un paciente hipertenso en odontología. Listo, entonces, para resumir, tenemos paciente hipertenso que es aquella persona que sufre de la presión arterial alta, ¿cierto? Tienen que tomar medicamentos como el enalapril, el losartán, el amnodipino, entre otros, para controlar sus cifras tensionales. Es necesario que esté con las cifras controladas, precisamente para evitar complicaciones como el sangrado. Además de que tienen un mayor riesgo de complicarse con la anestesia, por lo que siempre tienen que informarle al odontólogo o a la odontóloga que sufren de hipertensión arterial. Además que los odontólogos suelen revisar la historia clínica para verificar que venga bien controlado para poder ver qué anestesia le pueden poner. Entonces, muy importante y para resumir eso, hay que cuidarse mucho la presión antes de venir al odontólogo, ser juicioso con la toma de medicamentos, informar al odontólogo que sufre esa enfermedad para que puedan verificar y seguir todas las instrucciones odontológicas para el cuidado posterior a los procedimientos. Exactamente, después del procedimiento. Eso es con la parte de hipertensión. Podemos hablar ya de la parte cardiovascular. Por ejemplo, los pacientes infartados. Normalmente estos pacientes infartados tienen un alto riesgo a endocarditis bacteriana, endocarditis infecciosa, ¿cierto? Si tienen válvulas y cosas así. Con válvulas, con todos estos procedimientos de curación abierta, es un paciente que definitivamente la valoración odontológica o procedimientos odontológicos deben de ser supervisados por un médico, médico internista o médico general de cabecera, ¿cierto? Ese médico tiene que dar la autorización. El visto bueno para que le puedan hacer la intervención y que la persona tenga de pronto una profilaxis antibiótica y cosas así. Un paciente que necesite una intervención odontológica con estos antecedentes, previo se le debe hacer una profilaxis antibiótica y un control... Toca ponerles que ves etacil. No, no, se hace una profilaxis con amoxicilina, sí, los 4 gramos de amoxicilina y ya se puede hacer el procedimiento. Bueno, de pronto para aclararle a los televidentes un poquito de qué se trata la endocarditis porque es un término que no todo el mundo conoce. Es una inflamación dentro de las membranas internas del corazón secundario a una infección. Hay muchas infecciones que pueden dar endocarditis, pero hay varias que se relacionan con los procesos odontológicos. De pronto, doctora, usted me comenta alguno. Sí, la endocarditis está muy asociada cuando es por bacterias, porque se puede dar también por la parte micótica, al streptococcus muta. Ese es el nombre de la bacteria. Que da caries. Que da caries. O sea, esa es la bacteria estrella en la boca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está relacionado? Como en la boquita es donde más la tenemos, hay un alto riesgo de que esta bacteria, tenemos un proceso de infección grande en la boca asociado a esta bacteria. Se mete en la sangre. Esta pueda viajar por todo ese torrente sanguíneo y llegar al corazón. Al corazón. Y ahí es donde empieza la endocarditis bacteriana. Entonces... ¿Qué pasa? Por ejemplo, las personas que tienen cirugías a corazón abierto y que tienen válvulas, tienen cicatrices dentro del corazón. Porque tuvieron que rajar el corazón. Las bacterias se pegan muy fácil de todas esas cosas. Entonces, tienen, digamos, un nidito ahí preparadito para que la bacteria se pegue. Entonces, cuando empiezan a hacer los procedimientos odontológicos, muchas veces esos procedimientos sangran. Eso quiere decir que se abren vasos sanguíneos en la boca y eso le da la puerta de entrada a las bacterias. Por ahí viajan por el torrente sanguíneo, llegan al corazón y encuentran ese nidito ahí listico para que la bacteria se pegue y crezca. Y ahí es donde se nos da la endocarditis. La endocarditis es gravísima. Y todavía más en una persona que es hipertensa o diabética o que tiene problemas pulmonares. Porque fácilmente provoca una insuficiencia cardíaca severa que puede terminar en un proceso de mortalidad. ¿Cierto? Una persona que puede morir de eso. Entonces, muy importante que la doctora nos haya traído a colación la endocarditis relacionada con los procesos odontológicos. Porque entre otras cosas, no solo las personas con enfermedades cardíacas pueden sufrir una endocarditis secundaria o un proceso odontológico. Muchas personas. Y de hecho, eso es una de las razones importantes de cuidarnos la salud oral. Las personas en embarazo, las mujeres en embarazo, eso es una posibilidad de complicación porque tienen las defensas bajitas y pueden hacer endocarditis. Los niños con caries severísimas pueden hacer endocarditis. Las personas con cáncer, con VIH, pueden hacer endocarditis secundaria a caries. Entonces, la caries es peligrosa. Por eso hay que cuidarse de la caries. O sea, todo está vinculado, todo está relacionado. Bueno, doctora, nos queda poquito tiempo. Quisiéramos hablar de muchas otras enfermedades, pero entonces, de pronto hablando un poquitico para terminarlo de los problemas cardíacos y ya en relaciones con los medicamentos. Y ya de ahí, para terminar, hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en relación con el tabaquismo. Y con lo cardíaco, muchas de estas personas que han tenido cirugías a corazón abierto o que han tenido derrames cerebrales, usan un medicamento muy importante que es el asagüín, ¿cierto? El asa. La aspirina. Y también hay personas que lo toman por vicio, que les gusta tomar el asa porque es buena para el corazón. Entonces, ¿qué le vamos a decir a estas personas que toman asa? Bueno, esas personas normalmente cuando llegan a odontología para algún procedimiento que involucre una herida, una exodoncia, o sea, de pronto una endodoncia donde vamos a tener un alto riesgo de sangrado, estas personas deben de suspender el medicamento, pero con previa autorización del médico tratante. Sí, efectivamente no lo pueden suspender así porque sí. No es que vamos ahí, voy para odontología, yo tomo asa, me la voy a dejar de tomar. No, o sea, todo esto se debe hacer con previa autorización de su médico. No la suspenda porque simplemente va a venir a odontología. Entre otras cosas hay personas que no la pueden suspender, definitivamente. Exactamente, y tienen que hacer el procedimiento con el asa. Exactamente, entonces para eso el paciente que tome su pastillita para la aspirina, pastillita para el corazón, viene a odontología, se hace la revisión, nosotros hacemos una interconsulta con el médico, el médico revisa historia clínica, revisa al paciente y él nos da la autorización. La podemos suspender siete días antes del procedimiento, la podemos suspender cuatro, la podemos suspender cinco, ya quince. El médico es el que define cuánto tiempo y si se puede. Muchas veces nos dicen no, definitivamente no la podemos suspender. Lo que hacemos nosotros es hacer una remisión para cirugía y ya ellos definen en Medellín o para dónde se las autoricen, qué hacer con estos procedimientos. O sea, ya se vuelve un procedimiento especializado. Exactamente, es muy delicado, ¿por qué? Porque se genera un alto riesgo asangrado. Sí, entonces, y controlarlo aquí es muy complicado. Entonces no queremos una complicación de ese tamaño. En un primer nivel. En un primer nivel necesitamos la supervisión, la valoración de un médico y la autorización de un médico. Por eso, cuando vayan a venir a odontología, vengan, normal, hacemos la valoración y nosotros ya definimos con el médico qué podemos hacer. Muy bien. Bueno, nos quedaría entonces solo uno de los grandes procesos crónicos para hablar, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo sé que de pronto estamos aquí corticos, doctor, como de lo más importante. La enfermedad obstructiva crónica, EPOC, pulmonar obstructiva crónica, perdón, es una enfermedad asociada muchas veces al tabaquismo o a cocinar con leña, ¿cierto? Es un proceso, como lo dice la palabra crónico, en el que los pulmones van dejando de funcionar adecuadamente con el tiempo. ¿Eso qué implica? Que al cuerpo no le llega oxígeno de manera adecuada. Entonces yo supondría que por ahí es que son las complicaciones. Las complicaciones. Básicamente estas personas, al tener poquito oxígeno, van a tener poquita secreción salival, un ejemplo, ¿cierto? Y por los medicamentos que también toman. Ah, la de clometasona. Sí, todo esto genera una sequedad, una resequedad en la boca, en las mucosas. Y como te digo, al no tener una boca húmeda, humectadita, es más propenso a que las bacterias, a que se generen todos estos hongos, todas estas cepas. Entonces vamos a ser más propensos a la caries dental. A la enfermedad periodontal. A la enfermedad periodontal, definitivamente. A las lesiones en las encías, como son los líquen plano, la candidiasis, todo eso. Esas son las complicaciones. Es que si nos ponemos a mirar, todo está asociado. Además que son fumadores por lo general. Por eso, entonces, estos son detonantes para que en la boquita tengamos múltiples infecciones, múltiples enfermedades. Estas personas con un buen control y con algo, un medicamento que nos ayude de pronto, o ni siquiera tiene que ser un medicamento. Consumir cositas ácidas, chicles sin azúcar, todo eso nos ayuda a esa secreción salivar. Y así vamos a evitar de pronto procesos cariosos, infecciones. Efectivamente. Bueno, yo creo que con eso queda muy bien ilustrada la temática del día de hoy. Enfermedades crónicas en relación con la salud oral. Y entre otras cosas, pues que es una de las... Estamos aquí haciendo una actividad de intervención colectiva dentro del Plan de Intervenciones Colectivas Municipales, que también es un convenio que tenemos con la alcaldía del municipio. Entonces, eso es importante porque es que a todos nos interesa. Al gobierno le interesa que todos nos cuidamos. A nosotros como hospital nos interesa que ustedes se cuiden. Porque queremos evitar complicaciones. Entonces, las enfermedades crónicas per se se asocian a complicaciones propias. El uso de medicamentos tiene que ver con algunas situaciones especiales del manejo odontológico. Entonces, ¿cuál es el llamado que queremos hacer con este programa? Es que se cuiden, cuiden sus enfermedades crónicas, sean pacientes controlados, avisen a los odontólogos y a las odontólogas cuando tengan una situación especial, ¿cierto? Cuando estén tomando un medicamento especial. Es muy importante porque nosotros, aparte de indagar la historia clínica, en ocasiones todos estos medicamentos son enviados por internistas, todo esto, y ellos no vienen con el paquetico. Entonces, a nosotros nos toca hacerle las preguntas y confiamos en lo que ustedes nos dicen también. Entonces, por eso es muy importante siempre informarle al odontólogo que medicamentos toma, por qué los toma, sé cuánto los toma. Para nosotros ya tomar unas decisiones acertadas en propios, como a su cuidado, a que no les vaya a pesar, pues pasar algo más grave. ¿Listo? Bueno, doctora, muchísimas gracias hoy por acompañarnos. A ustedes. A toda la comunidad que nos ve en Betania y en el Sudeste, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Los invito a que nos sigan viendo cada semana, ya saben que cada ocho días tenemos el programa en las tardes, y tenemos retransmisiones por las redes sociales, por Facebook y por YouTube, en las redes del hospital y en las redes de Aupave Televisión. Entonces, los invito a que nos sigan viendo y acompañando. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!